Música Muy buenas a todos gente de Makiña y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Random Lock Estamos en el gimnasio de ciudad azulona, donde mismo lo dejamos el otro día, vale Y vamos a pelear hoy contra Erika Así que vamos a comenzar, pero antes os enseño los cambios, mini cambios que son en el equipo He metido a Bugion y también he metido a Nidorino, aunque lo estáis viendo en el layout Así que gente, vamos a empezar con este gimnasio Creo que hay que pelear contra dos chicas sí o sí Y la verdad es que tengo un poquito de miedo, hay que decirlo Podría venir por aquí Sí, pero tú no has estado ya por aquí, no O sea, yo estuve hace año y medio, pero duro que me recuerde, señorita La lucha contra Dominguera Teófila, vale, vamos a darle caña ¿Es Piro? Nada, solo es Piro, en serio En fin, vale, espero pues aire afilado, por ejemplo Y le hacemos mucha pupa a Hidropulso, no creo que me quite gran cosa, la verdad No, no me quita nada Vale, aire afilado nuevamente Ahí está Vale, lo tumbamos, fácil, además, sin ningún problema Solrock Quiero cambiar de Pokémon Metemos a Anita Voy a intentar hoy no pelear mucho contra el Melion Porque tiene muchísimo nivel Se me ha ido de las manos, gente Así que vamos a entrenar al resto Puño Sombra, va Solrock debería caer debilitado Casi Oh, va a salir, tío Ya lo daba por muerto, eh O sea, lo daba por muerto, no Muertísimo Vale, Puño Sombra ya está Menos mal Joder Malditos placajes eléctricos El placaje eléctrico al final me cuesta el loque Que lo sepáis Os aviso El placaje eléctrico me cuesta el loque Vale, eh Puede cortar este árbol, sí Utilizamos corte Pues esperamos que otra chica Y a por Erika Aquí no pueden entrar los Pokémon del tipo fuego O los del tipo bicho Claro que no, porque le doy cago a los tuyos Pero La cosa complica ella A ver, Flareon Vale, Flareon también creo que tenía placaje eléctrico O algún ataque así potente Pero no me acuerdo cuál Vamos con golpe de cabeza Si por lo menos retrocede eso que me llevo Por la neblina, vale No hay problema Me quita, bueno, quita el TPS, eh Ataque especial baja Golpe de cabeza físico, así que Golpe de cabeza, ahí está Es por Agodón Eso me baja la velocidad Me bajaba la velocidad, sí Es por Agodón, vale Le da moscao, le da moscao, le da moscao ¿Cómo no me iba a dar a Daripo, gente? Vale, golpe de cabeza, ahí está Que debilitado Vale Milotic Pues Ahora no tengo nada de planta Carta que tiene Nidori, ¿no? No No Gicadrinado Vale Además, sí recupera vida Vale, vale, sí Vamos con Gicadrinado Que además Bueno, recuperamos Vía de esa forma Así que lucha Gicadrinado Va, somos más rápidos Así que Yo creo que le podemos hacer Bastante daño a Milotic Pues no Pero por lo menos recuperamos Algo de vida Milotic utiliza Ataque ala Vale, no creo que me quite mucho Ahí está Gicadrinado Dale, caña Dale, 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 dale Vale Recuperamos algo de vida No mucho Pero bueno, algo de algo Anillo y higieneo Vale, nosotros somos de tipo fuego Así que No nos mata Ahora tendrá que descansar Así que Guay Venga, va Mátalo En este no En este de ahora sí Él tiene que descansar Ahí está Y yo creo que de otro Gicadrinado Deberíamos de tumbarlo Por favor, tumbalo, tumbalo No me lo puedo creer En serio Tóxico No Joputa Uff Lo tenemos complicado ahora Esto nos complica mucho, eh Sería idóneo Que subiese de nivel Recuperamos un poquillo de vida Subimos de nivel Ahí está, vale Tenemos 37 pasos Para llegar al centro Pokémon ¿Lo conseguiremos? No lo sé Por favor Fletchinder No te me mueras Te lo suplico Venga, va, va, va Uff Recemos gente Por que no se muera Parece que si corro Sí Vale, a ver El camino más corto Hasta el centro Pokémon Uff Venga, va, va, va ¿Cuánto queda? Pokémon 20 Venga, va, va Llegamos, llegamos Llegamos Maldito tóxico Maldito tóxico No quiero que se me muera nadie Ahora, la verdad Y menos por un tóxico Que se puede evitar O sea, un tóxico Puede evitar la muerte Pero bueno Ya que tu Pokémon se muera Con el tóxico Vaya tú Lo que Vale A ver Contra Uff Pensaba que me iba a ver Al final a esa chica Vale Erika Vaya Hola ¿Qué buen tiempo haces? ¿Tan agradable? Ah, hola Debo de haberme dormido ¿Qué tal? Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio De Ciudad Azulona Me enseño el arte de las flores Mis Pokémon son del tipo planta Oh, perdona No tenía ni idea De que quisieras desafiarme Como quieras No pienso perder Espero que sí Piense perder Pero bueno No tendrás poco de tipo planta Tendrás algo peor Que bueno Sí, peor Porque mejor La verdad es que es complicado Vale Nidoran Hembra Pues Ascuas El fuego No es que sea súper eficaz Coño Confusión Vale Sí, tipo agua Vale A ir afilado A ver Hacemos Poquito Confusión No me he quitado mucho 8 PS Me confunde No me confundas Pokémon Me ha sacado dos niveles Acabo de verlo Hiper rayos Hostia Menuda galleta Me va a soltar Vale Necesita recuperarse Esos ataques ahora Pero igualmente Con paranormal Lo voy a tumbar Así que Vale Que debilitado Primer Pokémon Pokémon de Erika Que he debilitado A un pasito más cerca De llevarnos la medalla El siguiente Pokémon Es Squirtle Vale Tenemos giga drenado Por lo menos Nos recuperamos Un poquito De La galleta De hiper rayos Giga drenado Yo creo que debería De Hacerle mucho daño Vale No está mal No está mal Pierde energía Squirtle Utiliza residuo Bueno Ya que no me envenene No pasa nada Vale Giga drenado Vale Que ha debilitado Squirtle Está en el gimnasio fácil Ha sido fácil El gimnasio Va Squirtle Que ha debilitado Y le queda Zangus Vale Zangus No con García Mimo Que no ha salido todavía Creo No ha salido ¿No? Creo que no Va Nidorino Zangus Ahí está Eh Tumba roca Si Tumba roca Va Dale caña Camuflaje Ha fallado Tumba roca Acierta Le bajamos la velocidad Si ahora será más lento que nosotros Por lo menos eso Espero Golpe crítico Le quitan nada más que eso Uff Quitan muy poco Entonces Doble filo no Sería golpe a medio Solo Mega cuerno Va ¿Cuánto le quita Mega cuerno? Espero que bastante Eh Buena galleta Vale Pues yo creo que ya está ¿No? Mega cuerno Y que ha debilitado Super poción Hiper poción Vale 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 Mega cuerno Ahí está Que no falla Le damos caña Bien Mega cuerno De nuevo Para quitarle otro poquito Más de vida Son más rápidos Vale Triturar No creo que me mate Con eso Creo que está Compartil muy hecho Si vale Mega cuerno Cuatro medallitas Gente van ya Cuatro medallitas Madre mía Parece imposible Bueno Parece imposible todavía Llegar a las ocho medallas Pero oye Poco a poco Poco a poco Gente Ya vamos por la cuarta O sea Ya vamos por el ecuador Del juego Más o menos Te voy a dar la medalla Arcoiris Rojo Garó 2900 Pokégenes Ahí estamos Madre mía Somos putamente ricos Y ahora La medalla Arcoiris Hará que los pokémon De nivel inferior a 50 Te obedezcan Y permitirá que los pokémon Usen fuerza siempre que quieras Ah Llévate esto también MT19 De manos de Erika Que ya sabes Lo que es No Tú dices que contiene Gigadrenado Pero Yo no estoy seguro De contagiar Les voy a enseñar Las MT que tenemos Gente Tenemos electrocañón Hidrochorro Aerochorro Mega patada Avalancha Que me viene bastante bien Rueda a fuego Que me viene bastante bien Detección Y profecía Ok Vale Pues esas son las MT Vale Sí Cortar Ahí está Vale gente Podemos irnos ¿A dónde? Pues al laboratorio Del Team Rocket Primero curo Vale Vamos a curar Y vamos aquí Al casino Al laboratorio Del Team Rocket A acabar con ellos Ya que nos den En el El scope Sí Sí Se conseguí aquí Vale Sí Cuídame los Pokémon Y vamos para allá Gente Nosotros queda El capítulo Aún queda un ratillo Podemos ir a pelear Contra el Team Rocket Va Tranquilamente Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Vale Me largo Pero antes te Doy una palicilla Así Uh Exceptile Vale Bueno Tenemos el aire afilado Exceptile Bueno No creo que sea Ningún problema Exceptile El aire afilado Vale Quitamos muchísima vida Batido Madre mía Ese Mealtank Vale Ahí el aire afilado Nuevamente Ahí está Bien Ahora no utilices Batido Brazo pincho Va Es tipo Bicho Es tipo Planta Va Va Cuera veneno No tío Frogadier Voy a detener a Green Ninja En este juego Macho Lo cerca que se ha quedado Me cago en la leche Excepto el enemigo Se debilita Garchón Vale ¿Cómo mato yo a Garchón Ahora? Tiene que ser Eric Porque Madre mía Dime tú a Garchón Como lo tumbo Madre mía Maldito Frogadier Porque te han muerto Va Rueda a fuego Dale cañones Sacamos muchos niveles Yo creo que podemos tumbarlos No necesitamos nada de vida Dios mío Combate No tiene movimiento Ese bicho ¿Qué? Bueno mira Si me pico No si 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 Va Simplemente puedo utilizar combate Por lo tanto Ahí está Muere 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 Con combate No me puede ganar Machote Ahí está Menos mal Valeri gana experiencia Joder tío Frogadier Porque Derrotaste al soldado Team Rocket Ok Vale Nuestra guardia Podría ser descubierta Nuestra guardia Voy a utilizar al jefe Corre Corre Yo voy a curar a los Pokémon Gente va Madre mía Madre mía Frogadier Porque Dios Un excepto Y con stab O sea Increíble Más unos cuantos Ya eh Más unos cuantos Pero bueno Vamos por Octillery No Octillery A ver que más nivel tiene Así que Nada Octillery Tiene que volver al equipo Vale Eh Vamos de nuevo A la guardia De Team Rocket Va Oye Los Pokémon De los premios También serán Bueno Luego miramos Luego miramos Si eh Vale Guardia De Team Rocket Gente A ver La primera planta No había que hacer Nada Era la de abajo Has destrozado Nuestros planes Lo sé 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 Vale Egan Vamos en primer lugar A Risu Vale No ha salido tampoco Este Pokémon hoy Creo Me baja el ataque físico Puño Meteoro Falla el ataque En serio Reducción encima LOL Vale Vamos a meter a A Flechinder Que tiene paranormal Tiene paranormal Gente Viento hielo Vale Me quita mucho Me baja La velocidad Vale Paranormal Ahí está No lo falla Y deberíamos poder Tumbarlo Ahí está Muy bien Vale Muy eficaz Que ha debilitado Ekan se debilita Risu Gana experiencia Arita gana experiencia Miltan será el próximo Pokémon De soltado Team Rocket Rojo ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Contra Miltan Sí Pero voy a meter a Garcés Ya hizo que no quería jugar con Con Charmelion Gente Poco a poco Poco a poco Se me está yendo de nivel Vale Mega Cuerno ¿Le damos KO? No Pero sí que le hemos quitado Bastante vida Por lo menos Más de la que me esperaba Vale Túmbalo Mega Cuerno Ahí está Vale Danza Pétalo Creo que ahora mismo Tal y como estamos Solamente podríamos perder el bloque Por sorpresa Bien Punto tóxico Como la de antes Como por ejemplo El brazo pincho De otra forma Algún crítico por ahí Loco De otra forma No veo que esté el bloque Como para perderlo Aunque tengamos Una vida Lo que hay No bueno Lo sobrellevamos Como se puede No está mal Vale A ver Pues por aquí No había nada que hacer Bueno Hay un objeto Cuerda Aguida Eso me va a venir bien Por si me enveneno Vale Pero no No Aquí en esta planta No Aquí hay un tío Que quiere pelear Pero no Era aquí Aquí y así Ahí Aquí hay escalera Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es que me dijo Que se puede ver Fantasma con el scope Sí Pero no son de Fantasma No lo he visto De momento No he capturado ahí En la torre de Pueblo Lavanda Hay que capturar ahí Gente Mega Sanflora No Yo quería evolucionarlo Antes de que se viera Loco Vamos gente Pues tenemos Mega Sanflora Es el Pokémon Que yo quería enseñaros En lo que hay No está mal Es una evolución Bueno No está mal Pero tampoco está bien Hay que reconocerlo Está bien Por ahí Por darle algo De novedad al juego Al igual que el bug En este Madre mía Ese golpe cuerpo Dios mío Pero que galletón ¿No? Madre mía Nacho Tú tenías ataques De tipo agua ¿Verdad? No 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 Tienes látigo Cepa Vale ¿Qué coño le hago a Flygon? Me quedo con Risu Si ese golpe cuerpo Le ha pegado tal galleta Al Sanflora Madre mía Venga va Golpe cuerpo gente Golpe cuerpo Ahí estamos Y lo paralizo Dios mío Bien Grande bugueo Va a ser el nuevo jefe De aquí del bloque Daño secreto Hasta que salga un fantasma Cuando salga un fantasma Ya no sabré qué hacerle Vamos con imagen Va Imagen Dale caña Túmbalo Ahí está Crack Crack Y Vilution Tiene que venir aquí A salvar el bloque Muy bien Hitmonlee Tengo aire afilado ¿En quién? En Frogadier Venga No tenemos Tenemos paranormal Gente El paranormal también Hace pupita Hace pupita Hace pupita Anda que no tienes Pokémon Hijo Madre mía Tienes Pokémon Parpaurry Paranormal va Dale caña Casi Vale Viento Plata Ataque Me quita un torrado Creo que es de tipo bicho Creo Vale Sube la defensa Sube la velocidad Venga ya Va a subir todo Aquí ataque Pilar también Madre mía Venga Fiesta ¿Esto qué es? Bueno Somos más rápidos todavía Menos mal Vale Paranormal lo debilita Vale Paranormal lo debilita Anita gana experiencia Ibisur 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 Megacuer ¿No gente? Va Oye yo quiero un Bulbasur Yo quiero un Megadenusur Ya que no tengo a Green Ninja Megacuer No va Dale caña Mátamelo Mátamelo Ahí estamos Que crack Bueno Que sacamos niveles Por un tubo Ahora mismo A esto Al gimnasio No al gimnasio Estaba más complicadillo Pero bueno Vale Gase sueño el 28 Bien Cascun En serio Tipo bicho Tenemos tumba roca Tenemos tumba roca Va Lo matamos ¿No? Pues espero Ha muerto Ha muerto Ha muerto gente Ha muerto Vale Soldado el Team Rocket Me rindo Muy bien Así me gusta Que te rindas chaval Vale Eh Voy a Por aquí Vale Y por aquí Velocidad Velocidad de X Vale No está mal A ver Me sé el camino De memoria Lo que no me sé Es que planta Lleva a que sitio Bien Piedra lunar No me vale para nada Pero bueno Sé que había una planta Que te llevaba Hasta la llave del ascensor Y la otra Y la otra que Te llevaba hasta el ascensor Que tienes que coger O algo así No que O sea Quiero decir que Me sé el camino De las dos plantas Pero no sé Dónde llevo cada una Así que Vamos a investigar Por aquí Vale El ascensor No lo vamos a coger Vamos a coger La escalera Primero Guarida del Team Rocket Sótano 1 Alerta Nos invaden Claro que sí chaval Cuánto queda de capítulo Vale Esperamos con tres Y lo dejamos aquí por hoy Gente Proximo continuaremos Tiene tres Pokémon Omanite Vale Tenemos giga drenado Pero estamos con Rizu Y este tipo roca Y tenemos puño meteoro Y puño meteoro Que no falla Ahí estamos Madre mía Esa animación Era la que yo más veía Gente Utilizaba mucho a Metagross No en este juego Sino en Esmeralda Hitmonlee Cambiamos de Pokémon Vamos con Ranita Va Paranormal 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 Yo también podía contaros Una anécdota De De robar Pokémon y tal Cosa que esta ya No era tan pequeño Aquí tenía ya por lo menos Mis Este ya por lo menos Mis 14 15 años Si me lo retocedió Fui a casa de Un compañero Por así decirlo Y tenía Pokémon verde hoja Y vi que dentro tenía Un tesoro Gente Suicun Luia Hobo O sea Realmente Tesoro Tenía tesoro De Pokémon De Oxys Incluso Y me acuerdo que dije Que si me dejaba el juego Para hacerme unos huevos De esos Pokémon Con esos Pokémon En la puta vida Han podido tener huevos Cuando les devolvió el juego Pues esos Pokémon Habían desaparecido Gente Dios mío Era putamente malo De pequeño Nada tan pequeño Ahí tiene ya Ahí ya Estaba yo crecí Para hacer esas cosas Pero bueno O sea Ahí me pudo El ansia De tener esos Pokémon El pichiquete pequeño Era malo Era muy malo Era bastante malo Gente Pero por suerte Cambié Crecí Maduré Y cambié El Luia Vale Ganamos experiencia Hemos tumbado a ese Team Rocket Y No lo ha conseguido Oh Que pena Señor Team Rocket El Scope Shift No sé dónde está Lo sé Ya sé que no sé dónde está Porque eres un tolight Vale Eh Brojo control Hiperpocción Madre Eso me voy a ver Bueno no Porque has sido un golpe ahí Fulminante Gente Aquí me quedo Me voy a quitarme del rango de vista De eso A ver si se da la vuelta Aquí me quedo gente El próximo día continuamos Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Rojo Fuego Random Lo de hoy le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil